oye que cristian escriba exista es un problema pero desde luego que esté inspirado esté pensando y haciendo cosas es un problema doble nos obliga a todos los cocineros del mundo a ponernos las pilas a estar haciendo cosas a estar buscando a no quedarnos atrás y esto es agotador mira cuando hay algo que crees que no se puede hacer a cristian y lo hace para él no hay imposibles es un mago yo creo que ya más casi un ilusionista que otra cosa y realmente esto acaba siendo tremendamente agotador que no lo creéis enseguida lo vais a ver porque porque lo tenéis ahí ya os podéis preparar que se prepare singapur